La Red Bull en el Sola 7 Te invita este viernes 17 de mayo a las 7 de la noche Ya que tendremos al ex futbolista y seleccionado nacional William Zunzin contándonos parte de su carrera y de su nueva vida Hola que tal, te bendice y te saluda William Zunzin Ex futbolista profesional Y quiero invitarte a que nos acompañes acá A Manantial de Vida en San Pedro de Coronado Y quiero invitarte para que nos acompañes acá A nuestra Red Juvenil Sola 7 Donde te quiero compartir parte de mi testimonio Parte de lo que Dios hizo en mi vida, en mis sueños, en mis metas El debut como profesional, 18 años de carrera futbolística A nivel nacional e internacional Un mundial de Corea, Japón Y también sueños y metas en las cuales el Señor confió Y recuerda, no olvides, trae a un invitado Porque muchos jóvenes también necesitan conocer del amor de Jesucristo Y tú eres parte del Reino de los Cielos Anímate, esfuérzate y sé muy valiente No temas ni desmayes porque Dios tiene cosas grandes para tu vida Y recuerda, te esperamos acá en la iglesia Manantial de Vida Y trae un invitado Porque es necesario que otros jóvenes también conozcan del amor de nuestro Señor Jesucristo También acá, a nuestra Red Juvenil Sola 7 Te esperamos y recuerda, te voy a dar a tus armas Más información, llama a los teléfonos 2294-0539-714-2663 Y 73-8439 o en nuestro Facebook Sola 7 Más información, llama a los teléfonos 2294-0539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-715-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-2539-714-